Hola amiga, cuéntame, ¿cómo te llamas? Carla ¿Primera vez que vayas a saltar en Bench, Carla? Sí Cuéntame un poquito, ¿cómo te sentís en momentos previos a este gran salto? Estoy nerviosa Buena, Carla Bueno, es parte de Evo, Carla Ahí... Se te van a quitar todos los nerviosismo en el camino Así que dale con todo nuevo coche Ahí en la vuelta me va a avisar cómo te va, me contáis Hola amiga, cuéntame, ¿cómo te fue ahí en el salto? Bien estoy, me asusté un poco ¿Le gustó, sí? Sí ¿Lo volverías a repetir en alguna ocasión? Sí Sí Buena, bacán Oye, gracias por venir aquí a Mundo Dinamo a disfrutar de esta experiencia Y te espero cuando quieras, Navajo Gracias a ustedes